Hola, soy Iris Donofre. Y yo soy J.J.Talumía. ¿Y esto? Es un nuevo de la serie independiente. Paula Navarreta estrena el video de ficción. Es el primero de una serie de videos hechos por Urban Collective. Fue dirigido por Iván Mora Manzano y fue grabado en parte en las calles del centro de Quito. El regreso por última vez de... Mamá, soy de menta. Es tu última chance de verlos el 3 de diciembre en el malecón del Salado. Y también toca Niñosaurios. Norton Rocks. Nos presentan tres fechas en el Museo del Rock. La primera es el lanzamiento de Puro Sentimiento del E-Teléfono con Tayos y Tellim el 2 de diciembre. La segunda es Toni Camo y Boris Vian por fiestas de Quito el 7 de diciembre. Y la tercera, pre-festividades, es La Madre Tirana y Koala Precipicio el 16 de diciembre. Don de Gente estrena videoclip para su tema Muerte. Es el segundo tema de su disco Legado. Fue grabado en Tumbudagua y fue producido por Nación Film. Mamá Vudú anuncia show de regreso. Será su único concierto y es por una buena causa. Es el 30 de noviembre. Mishki Fest 2 es la segunda edición de este festival que va a ser el 1 de diciembre en el Ágaro de la Casa de la Cultura. Se presentan Mateo Kikman, Kiksosis, Fidel Juri, La Sibio Bohemia, Atahualpa, Carolina Arroba, Antes Machine Pinteiro, Huanchaca, Señales Tahuapaca y Cosmic Cat. Y tenemos cuatro entradas. Para participar, sube una selfie con el emoji del sol con cara, el más parecido al Chunukari, con el hashtag LonuevoRC y Mishki Fest 2. Dos por guapo sigue en cartelera. Esta semana se presenta en el guagua pichincha de la Casa de la Cultura. El countdown de recuerdos de la tri termina esta semana con nuevos signos. La película ecuatoriana Tayo ya está en cartelera en los principales cines de Quito, Cuenca y Guayaquil. Esto ha sido todo por esta semana. Chao. Siempre quise algo más sencillo.